Música Hola a todos, bienvenidos a World of Science Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión Y el día de hoy les traigo, no es una reseña, como pueden ver, no vamos a hacer una reseña exactamente Porque hice la reseña del Foch 155 hace unos pocos días, en donde analizamos prácticamente todos los aspectos del tanque Y solo ha cambiado un aspecto, aunque es un aspecto muy importante Más bien en esta reseña simplemente vamos a ver las diferencias entre el arma vieja, que es la que tengo equipada aquí Y el autocarregador nuevo Primero simplemente podemos ver aquí, bueno el arma vieja es mucho más larga y demás Entonces si montamos el autocarregador podemos ver que es un arma mucho más pequeña Pero digamos que tiene una serie de compensadores, etc. No sabría como decirle El punto es, esta arma es muy fácil de identificar Si el Foch enemigo, por así decirlo, tiene el arma vieja o tiene el arma nueva Vamos a poder saberlo Otro punto muy importante a tomar en cuenta es que si tenemos el arma vieja montada De todas formas ya no vamos a poder tener el ramer, vamos a tener la ventilación mejorada Entonces ya no vale la pena en ningún aspecto usar el arma vieja Pero ahorita les voy a enseñar por qué Vamos a ver Muy bien, cambiamos al arma nueva y en automático vemos que nuestro tiempo de apuntado disminuye .5 Lo cual es significativo, es considerable Pero nuestra dispersión Digamos que aumenta en .008 Lo cual es muy muy poco Realmente esto no debemos de tomarlo en cuenta para todo lo que nos da en cuestión de tiempo de apuntado Y por supuesto, creo que lo más importante aquí es que nos da más de 600 de daño por minuto extra Esto es un punto muy importante, tenemos más de 600 de daño por minuto Es más, tenemos 637 Lo cual equivale prácticamente a un tiro por minuto extra Esto es muy 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 importante Tenemos un tanque que ahora va a hacer mucho más daño Incluso antes el tanque con el ramer prácticamente llegaba a los 3000 de daño por minuto Entonces, incluso si contáramos el ramer con el arma chica Vamos a ver que el arma grande tiene mucho más daño por minuto Tiene mejor tiempo de apuntado Y un poquito peor de dispersión Entonces, creo que aquí el Fosh, después de jugarlo y analizarlo lo suficiente Puedo decir, por cierto, para desarrollar el arma con el autocarregador Necesitamos más de 60000 de experiencia Como pueden ver, aquí tengo yo más de 200000 en mi Fosh Entonces, no tuve ningún problema, lo pude desarrollar de inmediato Pero si recién consigues el Fosh 155 Vas a tener que juntar 60000 de experiencia O pagarlo con experiencia libre para conseguir el autocarregador Es decir, este es el arma stock Y este es el arma mejorada Por lo tanto, no hay ninguna razón para usar el arma stock Y se los puedo decir, no hay ninguna razón Ya no hay, ya no tiene sentido el arma de stock Y pues, aparte de esos cambios, como pueden ver, no hay ningún otro cambio Exceptuando, obviamente, que tenemos un autocarregador de dos tiros Que se tarda entre tiros 7.06 segundos Y recarga el cargador en 16.3 segundos Esto, en mi opinión, está bastante balanceado Después de jugarlo ya varias veces Tuve mucho éxito con el tanque Pero no fue un éxito como de Oh, qué roto está esto Sino como de Puedo jugar este autocarregador bien Creo que es un tanque que se deja jugar bien Y creo que es algo muy necesario para el Fosh Porque en mi reseña, este, incluso mencioné Que no había ninguna razón para usar el Fosh Por encima de un 2.63 o de un 2.68 Ambos tanques tenían mejores capacidades En prácticamente todo lo que necesitabas Y el Fosh no tenía sentido Ahora, con el autocarregador El Fosh tiene sentido Se vuelve un tanque completamente diferente Y digamos que está en su propio En su... ¿Cómo decirle? Digamos que sería como si estuviera en su propio campo Pero no deja de sentirse como Un destructor de tanque sin torreta Con un arma de 155 milímetros Simplemente Al tener el autocarregador Tenemos que es... Tenemos el daño mucho más Digamos No es una... No es un daño, digamos, parejo No es que tengas el daño por minuto parejo Sino que vas a tener ese tiempo de recarga Vas a tener las mecánicas del autocarregador Al fin y al cabo Aunque se lo sean dos tiros Pero ya ayer Pude eliminar a un grill De un solo cargador En 7 segundos Un grill Desapareció del mapa Ese grill Creo que dejó de jugar En un minuto Entonces También podemos ver La potencia Que puede alcanzar Este tipo de armas Obviamente después de eso Tienes que recargar Durante 16 segundos Que parecerá mucho Pero Véanlo de esta forma El BK72 Recarga creo que en 15.6 segundos Entonces estamos hablando Que el BK72 Se tarda casi Lo mismo en recargar Que el Foshek Se tarda en recargar Su autocarregador Entonces no es un número Por ningún motivo Alto Pero tampoco es un número bajo Lo que quiero decir Es que no es que el tanque Este roto Simplemente que ahora vale la pena Pero bueno Ya analizamos un poco Las estadísticas También cabe mencionar algo Como en mi opinión Usar la ventilación En los autocarregadores No vale mucho la pena Obviamente si nos da Algunas estadísticas mejores Pero honestamente No creo que valga la pena Creo que aquí Usar calibrados Es mucho mejor Y con los calibrados También tenemos Esa ventaja De que antes Era mejor usar el ramer Porque el Foshek No tenía tanto daño Por minuto Pero ahora Vamos a usar los calibrados Entonces vamos a tener Además de más daño Por minuto Vamos a tener más penetración Vamos a tener el autocarregador Con muy buena penetración Como pueden ver 294 En la munición estándar Es perfecto Es excelente En nuestra Explosiva antitanque Nuestra munición premium 407 Va a ser más que suficiente Para cualquier tanque Y créanme Se siente esta diferencia Aunque no lo crean Incluso en la munición estándar Ya siento yo La diferencia De que el El cañón simplemente Es un poco más confiable Nuestra alta explosiva También sube a 99 milímetros Este es un tanque Que tiene bastante Penetración En alta explosiva Y con este extra Vamos a tener Prácticamente 100 milímetros De penetración Lo cual también Es muy muy útil Hay muchos tanques Que podemos penetrar Con 90 a 100 Digamos De penetración En alta explosiva Que hay muchos Muchos destructores Que no llegan A este tipo De Este De estadísticas En cambio El Foch Ya con los calibrados Vamos a tener Un excelente Pues Vamos a tener Un arma excelente Simplemente eso Vamos a tener Un arma Muy muy buena Que era Una de las cosas Que menos me gustaba Del Foch Ahora Como vamos a equipar El arma Como Tenemos Digamos Recarga de dos tiros Vamos a equiparla Simplemente A mi me gusta así 14-8-8 Vamos a equiparla Pues en Múltiplos de dos Algo que me gusta hacer Como en mis autocargadores Siempre equipar Este La munición En múltiplos De El tamaño del cargador Entonces Este es bastante simple Múltiplos de dos Solo números par Y Pues bastante simple Ahora vamos a ver Un par de repeticiones Que Este Pues que pude Ser muy muy efectivo Primero vamos a ver esta Creo yo Que utilice el autocargador Exactamente Como debe de utilizarse Voy a explicarlo A lo largo de la repetición Y también luego vamos a ver Otra más Que En mi opinión No fue tan Evidente Como en este juego Pero Sin duda Vale la pena Pueden ver que si El cañón En mi opinión No se ve tan bien Me gustaba más Como se vea el viejo Este se ve como No se Algo tonto No se como decirlo Creo que es demasiado corto Creo que eso es lo que me molesta Pero Bueno Eso ya es completamente estético No importa En absoluto También debemos mencionar Que Bueno Debo mencionar Que ya jugué Los tanques Que recibieron También una mejora Como el STB-1 Y el FB-215B El STB-1 Recibió una mejora A su armadura Y el FB-215B Recibió Pues los consumibles extras Por suerte La armadura reactiva No es No está tan mal De hecho No me pareció Ni siquiera Que valga la pena Utilizarla Este Pero si Aquí me estaba preguntando Por cierto Esa es una muy mala Forma de perder Más de 100 de vida Este Ahí el Kongway Me estaba preguntando Si ya tenía el autocargador Y le dije Si ya lo tengo Y dijo Oh si ya vi Repito Estéticamente Podemos diferenciar Ambas armas Muy muy bien Y pues Ayer en Tier 10 Había muchísimos Fosh jugando Y aquí vamos a hacer Un poco de De trabajo En esta zona Vamos a ver Como funciona El arma A largas distancias Como pueden ver Con el tiempo De apuntado Más bajo Yo siento que Incluso es un arma Un poco más Cómoda de utilizar Que lo que era antes Lo cual a mi Me da mucho mucho gusto Porque el arma Del Fosh Siempre me pareció Muy frustrante Nunca Nunca fue a mi máximo Aquí vamos a tener Un tiro al pato Como pueden ver No tenemos tantos problemas Para disparar Y vamos a recargar Y como siempre En los autocargadores Lo que me gusta hacer Mientras recargo Es mover Cambiar de posición Aquí veo que mi T-62 Está en serios problemas Entonces Vamos a agarrar Vamos a avanzar Aquí me doy cuenta Que no puedo presionar Al Fosh Entonces voy a intentar Destruir al Patton El Patton Va a rebotar Un tiro en mi Pero yo ya casi Estoy recargado Vamos a eliminar Al Patton Y aquí el Fosh Enemigo ya está recargado Entonces lo que voy a hacer Va a intentar retirarme Cuento un tiro De su parte Puedo ver claramente Que tiene el arma Con el autocargador Cuento dos tiros De su parte Y empiezo a avanzar Aquí el T-62 Se acomete Un muy muy grave error Ni siquiera dispara Literalmente se asoma Con la parte lateral De su tanque Para ni siquiera disparar Aquí el Jack Me va a disparar Una vez Pero yo le disparé Dos veces Con mi autocargador De 155 milímetros Pero ahora volvemos A recargar Aquí el Fosh Enemigo dispara Una vez Por lo tanto Yo sé que él Ya va a estar Prácticamente recargando Después de un tiro Más A mí no me puede destruir De un tiro Yo lo puedo destruir De dos tiros No va a ser necesario Disparar otra vez Y vamos a volver A avanzar Con nuestro autocargador Recargando Y empezamos La recarga De nuevo Y básicamente Eso es lo que Tenemos que hacer Cada vez Que estemos recargando Ya sea Movernos Resetear Nuestro camuflaje En fin Tenemos que ser Pues Bastante Conscientes Con eso Y aquí vamos a ver Que el arma Sea como sea No es exactamente La más precisa El Fosh Decide apuntarme A mí ahí Y aquí comentó Lo que se podría decir Un error El Fosh Dispara otra vez Por lo tanto Va a estar recargando Pero De hecho No cometí el error Pensé que en este punto No había recargado Pero al contrario Aquí hice muy bien Porque el Fosh Enamigo está recargando Por lo tanto Yo tengo tiempo A recargar No voy a llegar No voy a llegar Rápido hacia él Aquí veo Que el Fosh Está en la parte trasera Y esto es A lo que me refiero Con la penetración De alta explosiva Como tenemos Esos 99 milímetros Pudimos penetrar Incluso con su Parte lateral Y su parte trasera Angulada Pudimos penetrar Sin ningún problema Y es algo que también He sentido en el Fosh Ahora He sentido que tiene Que esa munición Alta explosiva Es extremadamente fuerte Y que podemos utilizarla Contra muchísimos tanques 100 milímetros Es más que suficiente Para la mayoría De los tanques medios Etcétera En partes laterales Y por supuesto En partes traseras Fue un juego Bastante divertido Y me gustó mucho La utilización Del autocargador Ahora vamos a ver Otro juego En minas esta vez Y aquí voy a Otra vez Ir jugando Poco a poco Y es un juego Que a mí me gustó mucho Porque hice casi 5 mil de daño Y no perdí Un solo punto de vida Creo que Eso simplemente Está siendo muy Muy eficiente Este tanque Ahora en lugar De digamos Como lo que yo le llamaba Que era Asalto y francotirador Bueno francotirador Y asalto Creo que ahora Es un tanque Completamente de asalto Es un tanque Para ser muy agresivo Obviamente Podemos seguir Estando en segunda línea Disparando Utilizando el autocargador Pero también Podemos ser muy agresivos Ir al frente Siempre y cuando Tengamos a donde Retroceder Una vez que tenemos Que recargar Nuestro daño Nuestro daño Por minuto Es muy bueno Por lo tanto Incluso Aunque tengamos Que recargar Vamos a tener Pues un Pues una excelente Respuesta Sobre todo Contra muchos tanques Vamos a ver De hecho Al final De este juego Creo que es Ahora repito No estoy completamente Seguro de que Este sea El juego En el que No perdí vida Puede que sea otro Bueno No estoy completamente Seguro Este Por cierto Ahí Leopard Winner Me está saludando Yo no lo saludé Porque En Ya ha habido Varios juegos En los cuales Me saludan Ya que empezó El juego Y por escribir Agarro Y ya sea Falla un tiro O algo así Entonces Prefiero simplemente No escribir A menos que tenga El tiempo A menos que esté En un momento Pues Este En el cual No necesite disparar O incluso Si estoy recargando Con mi autocarregador También puedo escribir Eso no es ningún problema Pero repito Simplemente No escriban En momentos tensos O en momentos Importantes Aquí tomo la decisión De no recargar Lo cual fue Pues Ligeramente malo Porque vamos a ver Como el arma Dispara al piso Ni siquiera apunte Ese puede que haya sido Un error mío Pude haber Apuntado un poco Más arriba Se acaba de subir Un gato Saluda Es hidrap Está bien gorda Está esponjosa Pero en fin Aquí vamos a agarrar Y a retroceder Para que el T-54 No nos pueda detectar Vamos a tener Un tiro bastante bueno Y Ahora veo Que el T-54 Sigue retrocediendo Intento Disparar ciegamente Ahí con Mi alta explosiva Para ver si Se podía hacer algo Pero también sé Que hay un WT En la parte izquierda Entonces Muy bien Ya fuimos suficiente Francotirador Ya estuvimos Suficientemente atrás Veo que Del lado izquierdo Solo está el T-54 A un tiro De ser destruido El WT A dos tiros Con un poco De mala suerte Aquí va a ser Solo un tiro Le disparo En los tanques De combustible Con alta explosiva Incendio su tanque De combustible Y es eliminado De forma inmediata Porque también fue Un tiro Con Un número Bastante alto Y volvemos A avanzar Aquí pude Haber empezado A recargar Por ejemplo Estos son De ese tipo De situaciones En las cuales Tienes que estar Acostumbrado A los autocargadores Aquí pude Pude recargar Decidí no hacerlo Y aquí voy a disparar A la torreta Aunque parecía Que iba a penetrar Ese tiro No penetra Porque creo que Alcanzó a mover La torreta Aquí Leopard Me vuelve a saludar Como estoy recargando Ya le digo Hola No hay ningún problema Pero Ahí tal vez Debe haber disparado Munición premium Antitanque Porque pues Esa munición Es mucho mejor Disparando a armadura Angulada Y aquí vamos a tener Muchísima suerte Vean ese tiro Es completamente Después de voltear El tanque Un snapshot Snapshot Por cierto Para los que no saben Simplemente disparar Sin apuntar O disparar justo En movimiento Etcétera O sea Disparar más o menos A reacción Ahí voy a tirar Una explosiva Antitanque Lo cual fue una muy buena idea Porque alcanzó a angular Su armadura Y volvemos a avanzar El snapshot Al E100 No solo fue Un tiro Con muchísima suerte Sino que el daño Fue con muchísima suerte Logré hacerle muchísimo daño De un solo tiro Y aquí voy a presionar Al Jack Vamos a disparar Su oruga Vamos a incendiarlo Y vamos a destruirlo Lo cual fue En mi opinión Un momento muy 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 divertido Del juego El lograr hacer eso Y vamos a avanzar ahora Sobre el E100 Que tristemente Aquí voy a Pues Fallar el tiro Ese fue Fue un mal Una mala reacción De mi parte Porque aunque avanzó El E100 Que era algo que no esperaba No apunté hacia abajo Fue una mala reacción Eso fue un error mío Y volvemos a avanzar En contra del E100 Voy a apuntar esta vez Muy bien Como pueden ver La penetración De este tanque Es mucho más Que suficiente Para hacer este tipo de cosas No perdemos Un solo punto de vida Hicimos casi 5000 de daño Tres enemigos destruidos En mi opinión Fue un resultado Muy muy bueno El Fosh Se siente muy bien Después de este cambio Se siente Que vale la pena jugarlo Era algo que antes No sentía Antes sentía Que el Fosh Era como de Voy a jugarlo Porque es divertido Pero realmente No No es como un 268 Digamos que Si quieres ser efectivo Con este estilo de juego Yo preferiría jugar Un 263 Con un estilo agresivo Pues O un francotirador Prefiero un 268 Ahora Con el autocarregador Creo que el tanque Vale mucho más la pena Creo que el tanque Se vuelve Algo completamente diferente Y me da mucho gusto Que lo hayan metido ¿Se me hace que está roto? No Curiosamente Creo que lo balancearon Bastante bien Creo que hicieron Que un tanque Un poco menos fuerte Se volviera Pues Estuviera al nivel Ahora digamos Que si quisiera Un francotirador Me iría por un 268 Si quisiera Un daño por minuto Mucho más alto Me iría por un 263 Pero si quisiera Un daño En Un breve periodo de tiempo Un daño Muy 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 alto Como la mayoría De los autocarregadores Me iría por el Foch Aquí digamos Que simplemente Logró quitar Al 263 De ese como daño Este Rápido Lo logró quitar Lo logró desplazar Y se mete como En mi opinión El líder De los destructores De tanque En cuanto a daño rápido Obviamente tenemos Al 4005 Que tiene más alfa En menos tiempo Pero estoy hablando Ahora si De un tanque Completamente diferente El 4005 No tiene armadura Tiene torreta Etcétera Dentro de lo que Concierne Digamos A los destructores De tanques Sin torreta Creo que el Foch Ya se vuelve relevante Creo que el Foch Agarra su lugar Al lado del 268 Al lado del 263 Al lado del T1103 Este Al lado del Jackpanzer De 100 Porque el Jackpanzer De 100 Es mucho más lento Tiene muchísimo alfa Pero repito Es mucho más lento La armadura Tienes que angularla Bien Etcétera Entonces El Jackpanzer También está En su propio lugar Porque tiene muchísimo alfa Entonces Digamos que el Foch Era como El hermano feo El hermano feo Del 268 Del 263 Son los que más Lo puedo comparar Por la velocidad Pero sí Creo que ahorita Ya toma su lugar Creo que ya Se vuelve Un tanque Muy competitivo Incluso Yo creo que lo vamos a empezar A ver mucho más En torneos Y me da gusto Creo que es algo Además es un tanque único Es un tanque Completamente único Que le da mucha variedad Al juego Y es un tanque Muy divertido de jugar Y que me da gusto tener Porque antes tener el Foch Era Tengo el Foch No lo juego No pasa nada Pero ahora es un tanque Que me Pues que Me da mucho gusto Tener en este momento Porque Me ha ido bastante bien Con él Puedo decir que Me he entendido Muy bien Con este autocarregador Y ¿Qué más puedo decir? Es un tanque divertido Consíganlo Consígan el autocarregador Como conclusión Realmente No hay una razón Por la cual No utilizarías El autocarregador De este tanque Y sí Creo que está roto No Creo que lo balancearon Bastante bien Esos 7 segundos Entre la recarga Del tiro Aunque no lo parezca Si se sienten Si es suficiente Para darte cuenta De que Tu autocarregador No es exactamente Algo mucho más agresivo Pero es suficiente Para que valga la pena Usarlo Entonces Creo que ahí Estuvo muy bien hecho Hay Digo Hay cosas que no me gusta De lo que ha hecho Wargaming Esta es una de las cosas Que si me gusta Le da variedad al juego Hace que este tanque Valga la pena Incluso Les podría decir Hoy en día Que si quieren Un destructor de tanque Fuerte y divertido Pueden irse por el 268 263 O por el Fosh Cualquiera de los 3 Está muy bien De hecho En mi opinión Este tanque Incluso puede ser Un poco más divertido Simplemente por Esa capacidad De fuego Para concluir Simplemente les voy a Enseñar Este Lo que les decía Del grill Que destruía En un solo tiro O bueno En un solo cargador Al principio De este juego Winter Malinovka Mi equipo Decide ir a la izquierda Lo cual me parece Completamente bien La izquierda Aquí va a ser El valle Y vamos a ver Como pueden ver Voy a ser extremadamente Agresivo No me voy a quedar Hasta atrás No me va a importar Voy a avanzar En el momento En el que mis medios No ven nada Del lado izquierdo Yo voy a avanzar Hacia acá Y pues si Vamos a ver Lo que pasa Salimos Encontramos un grill Cargo Este Explosiva 895 Es menos del promedio Y este tiro Este tiro Fue muchísima suerte Pero vean el tiro Ahí apunté yo A la roca Pero el tiro Se fue un poco A la derecha Y justo entró En la Placa Inferior Del grill Eliminamos un grill En menos de un minuto En unos pocos segundos Ya tenían un tanque Menos En solo dos tiros 1700 daño Creo que eso está roto No creo que al grill Le hace falta camuflaje Pero si Realmente un tanque Muy divertido de jugar Lo puedo recomendar Si Y pues si Sin más que decir Señores Yo me retiro Espero les haya gustado Esto Esto va a ser como Unas primeras impresiones Más que una reseña Les voy a dejar La reseña Este En caso de que quieran verla Les voy a dejar La reseña En este La pantalla final La reseña del Foch 155 Para que Digamos que Aprecien como funciona En términos de armadura En términos de movilidad Etcétera Etcétera Tengan en cuenta Que va a haber algunos cambios Conforme al manejo del arma Pero no quise hacer Una reseña exacta Otra vez Porque apenas La acabo de terminar También tenemos Pues Unos ligeros cambios En la armadura Del tanque Etcétera Pero realmente Lo importante es Que tenemos un autocarregador Espero les haya encantado Si les encantó Pueden darle like Si no les gustó Pueden darle dislike Y como siempre Comenten que opinan ustedes Del autocarregador Con el Foch A mi Yo repito Me parece una excelente idea Me parece que Es lo que el tanque Debía de ser Desde el principio Y sin más que decir Nos veremos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!